10 civiles heridos y 2 efectivos del ESMAD es el reporte preliminar que tiene la personería de Medellín luego de las confrontaciones de la policía y los manifestantes en las marchas de ayer. Una persona por poco, pierde uno. 31 fusiles incauta la Policía Nacional a la banda delincuencial Clan del Golfo. Este material de guerra estaría dedicado para salvaguardar la seguridad de la cocaína que produce esta banda criminal. Ya son 15 mil migrantes irregulares en zona urbana de Necoclí. Viernes, sábado y domingo, vacunatón nacional para niños y jóvenes entre 12 y 17 años con comorbilidades. Y hay preocupación en las autoridades sanitarias. Pese a que disminuye la ocupación UCI en Antioquia y en Medellín, ahora los jóvenes y los adultos jóvenes predominan en este servicio. Con campaña de seguridad vial, la Secretaría de Movilidad de Medellín busca la reducción de incidentes viales, además de la reducción de muertes de motociclistas en las vías de la ciudad. Los detalles de esta estrategia se los tendremos en Minutos en Noticias TL Medellín. Hoy a la una de la tarde se vence el plazo de inscripción de listas independientes al CMJ y se apertura el de los movimientos y partidos políticos. Y la moda y la pasarela se toman los barrios de la ciudad para seguir construyendo tejido social desde los territorios. Buena jornada para el deporte colombiano y antioqueño en los Juegos Olímpicos en la novena jornada de competencias. La selección Colombia de BMX se clasificó completa a las semifinales de esta disciplina deportiva. Independiente Medellín y Envigado Fútbol Club empataron en su debut en la Copa Colombia. Nacional venció a millonarios en el amistoso jugado en Florida, Estados Unidos. Y en las noticias de la cultura del entretenimiento, seguimos en este tercer y último día de Colombia Texmas Colombia Meo 2021. Les tendremos detalles de cómo se vivió la pasarela el día de ayer, además historias de innovación que se viven en la feria. Les mostraremos la tendencia que se toma a las calles de Belén en donde el arte urbano vive en las prendas. Además, en los 100 años de Astor Piazzolla, la sinfónica de Dafit esta noche le rendirá un homenaje a través de sus redes sociales. Todo esto y más al final de la emisión. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!